Hola mi gente estamos aquí en Mr.Cott's Barbershop y lo que le quiero enseñar es cómo controlar el iTunes desde su iPhone. Lo que tiene que conseguir es el programa que se llama Remote. Remote es gratis y lo puede bajar en la página de iTunes. Le da Remote, cuando le da Remote va a salir el programita de los de iPhone, se parece al de iPad. Por ejemplo esa canción que está sonando ahora mismo en la computadora que tenemos allá atrás. Podemos elegir por artista, por álbum, podemos hacer un search. Vamos por ejemplo a buscar a Omega. Oye, yo no te escribí dos años. Omega. Ok, Omega. Podemos seleccionar cualquier canción. Cambiamos de una vez. Lo puedo subir y bajar por aquí mismo. No hay ningún cable ni nada. Esta es la computadora. Ahí está la canción que está sonando. Y ahí está. Y aquí están todas las canciones que tengo en la computadora. Y aquí están todas las canciones. Cualquier canción que yo elija, automáticamente lo suena. ¡Ey! 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 ¡Ey!